Si diferente ya nunca serás, como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas, te romperás Porque ya nadie te deberá, darás favor, te goberá Mirar donde hubo sinceridad, porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo, negarlo sería más triste, que yo te quise, que yo te quise Y a pesar de mil motivos